¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las penas que guarda mi alma, yo las voy tirando lejos Las penas que guarda mi alma, yo las voy tirando lejos Tormentas, aguas pasadas, desfilando el 6 de enero Hoy gozo con toda mi alma, guambrita en el carnaval ¡Ay! ¿Qué será de mi guagua querida? ¿Quién cuidará de mi maternidad? ¡Ay! ¿Qué será de mi guagua querida? De fiesta en fiesta mi felicidad 4, 5 y 6 de enero Con mi guaguita a bailar 4, 5 y 6 de enero Guagua cunita ya ya Súbelo el volumen, pero... ¡Rosaló! ¡Ay! ¿Qué será de mi guagua querida? ¿Quién cuidará de mi guagua querida? ¡Ay! ¿Qué será de mi guagua querida? De fiesta en fiesta mi felicidad ¡Ay! ¿Qué será de mi guagua? Recuérdalo siempre mijita Cuatro, cinco y seis de enero Con mi guagua ian bina bailar Cuatro, cinco y seis de enero Guagua cunita ya ya ¡Ay! ¿Qué creo de mi guagua querida? ¡Hey! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué bueno que estuvo!